Y bienvenidos a la octava edición del concurso navideño de rondallas de nuestra ciudad, de la ciudad de Oficina. Ayer estuvimos viviendo una noche especial, una noche con ese pregón que ofreció la asociación o federación de rondallas de nuestra ciudad y su encargado en este caso o la persona que estoy dirigiendo el pregón fue José Antonio Aragón Coronis City. Este fue una noche especial, yo venía con el abrigo porque me dieron, va a haber sorpresa, esperaba que nevara pero al final no pudo ser esa realidad. Lo que nos lleva al día de hoy, pues una primera entrega, una primera jornada cargada de 10 situaciones. Vamos a empezar con los más pequeñitos y vamos a tener tres modalidades, vamos a tener desde coro, pastoral y rondallas. Así que vamos a empezar con un fuerte aplauso para los más pequeños, porque va a venir esta octava edición del concurso ándalo de Villancí con ciudad de Antiquíra, la rondalla en latín, Zagadillo de San Francisco. Gracias. 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 Madre, yo quiero ya verlo, quiero darle cantadera, con la que curó mi cama, fue de mi mejor obrera. Paro por la montaña, toda cubierta de nieve, para que estaba niño, que era el tren, el tren, el tren. Y al llegar a la luna del portal, el niño yo no creía, nunca estaba ni temprano. Y al llegar a la luna del portal, el niño yo no creía, nunca estaba ni temprano. Y al llegar a la luna del portal, el tren. Yo venía desde el cielo, que se dice sencilla, cuando me he hecho amigo, ha de su bella vida. Paro por la montaña, toda cubierta de nieve, para que estaba niño, que era el tren, el tren. Y al llegar a la luna del portal, el niño yo no creía, nunca estaba ni temprano. Y al llegar a la luna del portal, el niño yo no creía, nunca estaba ni temprano. Y al llegar a la luna del portal, el niño yo no creía, nunca estaba ni temprano. Y al llegar a la luna del portal, el tren. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quindon da! ¡Quindon da! Campanita que baile gritando Navidad baile alegre cantando La niña vale lo sube de cuello de los maldentitos, donde me tiré. Y aquí no da, ya que ya que hija que danza de. Y aquí no da, mi madre de la mamá que no quitaré. La vida que conduce cantar, que celebra la alma que sabe jamás. Y que si se andan en la vida, por ser tan feliz, pero se lo harán. Y no oír una voz cariñosa, que diga amorosa, llegó Navidad. Y no da, mi madre de la mamá que no quitaré. Y no da, mi madre de la mamá que no quitaré. Y no da, mi madre de la mamá que no quitaré. Y no da, mi madre de la mamá que no quitaré. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vemos que dar alegría a ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La ronda ya suena, por la calle huella, de nuestra ciudad los niños juegan por la plaza, a ver a la calle, en las navidades, con risa y canto, saca de les suena, por la calle aleano, vienes de la plaza, sojan fuego, va. Gracias. 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 La ronda ya, por la ronda ya, por la ronda ya. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Con su pequeño bandero Cantándole navidad Con su pequeño bandero Cantándole navidad Cantando a Dios su día Vater grams Y cantaba, cantaba tu padre Cantando a Dios, cantito de amor, y cantaba, cantaba tu padre Cantando a Dios, cantito de amor, y cantaba, cantaba tu padre Cantando a Dios, 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 cantaba tu padre Cantaba tu padre, cantaba tu padre Cantando a Dios, canticos de amor, y cantaba, cantaba tu padre Cantando a Dios, cantico de amor, y cantaba, cantaba tu padre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ya te haremos disfrutar, en San Isidro estaré, fuente nueva también, aquí estaré cantando. Temblor, mi fuerte yo estaré, cantando ya, mi pueblo, tócale, fuera, tócale, se marcha, se va cantando, toma mi mano en la Navidad, se marcha, se marcha, se va cantando, toma mi mano en la Navidad, se marcha, se va cantando. ¡Aplausos! 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 Cuando nos llega el foro Canela en Rama. ¡Gracias! 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 La mañana lumbaba su muero. La alegría llegaba a venir, canzones que llevan a niños, dulcecillos de canela y miel. Y en un viejo portadillo, donde apenas entraba ya el sol, cantaba a mi niño María, la bonita seguro que fue. La alegría, 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 amanece en el pueblo de Andalucía, el perdón que nació, se ilumina una ilusión, y hacia el cielo pasó mi voz. La alegría, 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 brindaremos por Jerusalén, en mi pueblo ha nacido el Mesías, y a canela ya puede perder. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! Pero tanto suena la campana ¡Ya llegó la noche buena! ¡N pensé por la況ía! ¡Gracias ha salido y ha dado una pena! ¡Gracias! ¡Gracias! Angerпа Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Muchas gracias! Yo a día... Yo a día... Y yo a día que es un sueño Que nos bigarás un camino Y un gran momento vuelvo Yo a día... Yo a día que es un sueño Que nos bigarás un camino Luego mucho es muevo En el mundo examples Es una Angstada sofort delamsabrino Todo el camino ¡Gracias! 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 La noche que niño nació 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 ¡Gracias! 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 ...de Villancito Pío de Afequilas con la cuarta actuación en esta primera semifinal. Volvemos a la modalidad de Rosaya y le damos la bienvenida a los profesores de España. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡No! ¡No le duele sentirte! ¡No! ¡Porque más curiosidades! ¡Hasta la próxima! 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 En el aventuro María, allí nos salvamos, hay que animar este mundo, para repartir amor. Oh, te siento tu mensaje, todo lleno de cariño, de concordia y salvación. Para cantar en Navidad, ya se falta buena voz. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. En el ensayo Jesús, hijo de Dios y María. Allí muchos le adoraron, desde el pasto de abajo. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. Y cantar con mucho amor. Para cantar en Navidad, no hace falta el amor. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. Para cantar en Navidad, para que falta buena voz. El ejercicio es alegrada, y cantar con mucho amor. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. El ejercicio es alegrada, vivir a estar con mucho amor. Y para mí es María, abrazó por la noche, en una luna subía. María, abrazó por la noche, en una luna subía, abrazó por la noche, en una luna subía. Hay luna lunera, hay luna lunera, alumbrar camino porque no se vuela. Porque no se vuela, porque no se vuela, alumbrar camino, hay luna lunera. Y llegaron a perecer, y más a mano le dieron, un hielo que cogí a hacer, en un portal descubierto. Y llegaron a perecer, y más a mano le dieron, un hielo que cogí a hacer, en una luna subía. Mi niño es un hielo de Dios, mi niño es un hielo de Dios. Hay luna lunera, hay luna lunera, alumbrar camino porque no se vuela. Porque no se vuela, porque no se vuela, alumbrar camino, hay luna lunera. Y llegaron a perecer, y más a mano le dieron, un hielo que cogí a hacer, en una luna. Y llegaron a perecer, y más a mano le dieron, un hielo que cogí a hacer, en una luna. Los caminos, los caminos de pasión Que se corre la vida, mi vida, mi chino Ay, que su caída no se va a faltar Ay, que su caída no se va a faltar Hay una lunera, hay una lunera Al un gran camino porque no se vuela Porque no se vuela, porque no se vuela Al un gran camino, hay una lunera Hay una lunera, hay una lunera Al un gran camino porque no se vuela ¿Por qué no se duela? ¿Por qué no se duela? Alunca el camino, alguna luchera. ¿Por qué no se duela? 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 Los amores que te ganan Salir en el panaderá Villajos en el carpintero Si hay dudas en la tarea Los amores que te ganan Los amores que te ganan Al niño me están cantando Y arriba en el firmamento Los luchos que lo están mirando Ven y patocino, ven y a beber Ven y me lo quiero, gracias, gracias Ven y patocino, ven y a pasar Que te lo quiero, gracias, gracias Una burrilla y un cuello Al niño es blanca del santo Y para que el niño no llore Tu madre no está danzando Quizá vos querés sonríe Y no para la bendidad Que vamos de esa mirada Es como una manantial Ven y patocino, ven y a beber Que te lo quiero, gracias, gracias, gracias Una estrella de los amores que te va a dar Una estrella de un tiente A los de los de los guiando A la chacos a la bebé Porque el niño está llorando Porque el niño está llorando Le lleva muchos regalos Porque el niño está en fuego Que el niño está llorando Y no tiene más hospital Que va a entregar el cielo Ven y patocino, ven y a beber Que el niño está llorando 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 Gracias. 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 Bueno, Todo el mundo, la campaña de goya, el salido de Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!